¡Qué triste sería la lluvia en los techos de cartón! ¿Qué triste? Dime mi gente, en las casas de cartón Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos, por el peso de sufrir Mira que es mucho sufrir, mira que peso es sufrir Arriba, deja la mujer impreñada, abajo está la ciudad y se pierde en su mirada Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana ¡Qué triste sería la lluvia en los techos de cartón! Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices Sí, por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros que les dan educación Pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero Por eso, qué triste sería la lluvia en los techos de cartón De lejos pasa la esperanza, en las casas de cartón De lejos pasa la esperanza, en las casas de cartón